Hola, muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast, estamos hoy con un autor experto en ventas, le conocí porque, bueno, yo cuando contacté con él le dije, he leído tu libro, y luego he dicho, no, los he escuchado, los he escuchado por audiolibro, me ha encantado y un poco lo que le decía antes de ponernos a hablar es, quiero que sepan tu historia, que en la venta no es tan fácil, que tú has tocado fondo, que ya iremos escarbando la historia de él, y cómo él se ha especializado hasta llegar al punto a dar formaciones para equipo y a especializarse en venta por valor, o sea, comunicar el valor y no ir a solo por precio. Una de las cosas que hablamos es, no es fácil, no es fácil porque necesitamos dinero, porque a veces la competitividad nos arrastra hacia abajo con los precios, y estoy hablando con José Gadea, de Vendedor.Ninja, y bueno, pues es un gusto tenerlo en el podcast, José, muchas gracias. Hola, Diego, gracias a ti, gracias a ti por la invitación, para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo y con toda tu comunidad, pues bueno, estos temas de los que hablaremos hoy, así que muchas gracias. Vamos a hablar, muchas gracias a ti, vamos a hablar de cómo vender por valor, y todo esto acompañado de un cambio de mentalidad, de foco, también hay una parte de resiliencia, porque cuando uno hace este cambio no es fácil, y también me quiero ir a estos tres pilares, cómo vender por valor, un poco tu historia personal también, cómo lo has ido consiguiendo, y temas de mentalidad. Entonces, bueno, voy a ir escarbando, como te digo, no tengo guión, a mí me encanta la frecura del podcast, y te voy a ir preguntando opinión, ¿vale? Es un lujazo tenerte, tienes el libro de Vendedor Ninja, el de Venta por Valor, tienes otro de Vender tus servicios de coaching, luego hay otro de mentalidad para... Ese no me lo he leído. La mentalidad del vendedor de éxito, sí, que ese es el último. Este me lo tengo que leer próximamente. Y quería preguntarle para ti, ¿qué significa vender por valor? Bueno, pues para mí vender por valor es vender sin estar pendiente de... Uy, tengo un precio que es más alto que la competencia. Es decir, es llegar a un estado es llegar a un estado en la venta en el que tú dices, es que... Es que lo vale. Es decir, el precio indica que soy más caro que la competencia, pero... Es que estoy dando tanto valor que me van a decir que sí, sí o sí. Eso para mí es vender por valor, ¿no? Llegar a ese punto de tranquilidad, de confianza en tu propio producto porque sabes que transmite tanto valor, que estás tranquilo, que no te preocupa ni te ocupa el hacer descuentos innecesarios, ni... Ni rebajas de precio, ni tener que compararte con otro presupuesto. Para mí eso es vender por valor. Y vender con... Con eso, ¿no? Que he dicho, con la tranquilidad de... Oye, nadie te puede ofrecer más por este precio. Yo sé que soy más caro que la competencia, pero el valor que te llevas es brutal. Y vivir desde esa tranquilidad de, bueno, si lo quieres bien y si no lo quieres, es lo que cuesta. Y no... No... No voy a hacer rebajas, ni concesiones, ni descuentos innecesarios. Para mí eso es. Sería el vender por valor. Tiene... Por lo que... Por lo que me vas contando, yo te voy preguntando dudas y me pongo en el en el lugar del oyente, ¿no? Ir montando el puzzle. Porque, claro, yo digo, vale, yo pienso mi servicio lo vale. Ahora, claro, lo vale y lo tiene que valer para el cliente. Es decir, ahí hay una pieza clave de elegir el cliente adecuado, que además de que necesite tu servicio, te lo pueda pagar y esté dispuesta a pagar ese plus más porque te quiere a ti. Ajá, sí. ¿Qué tip o cómo haces...? Porque es una clave. O sea, decir, yo me puedo... ¿Cómo se consigue, no? Yo sé que mi servicio lo vale, puede decir. Bueno, no, yo hago viajes, como te atiendo yo el tiempo que le destino, yo tengo clientes que también hacen mucho servicio y como lo atiendo yo, no. Ahora, claro, luego resulta que se van a otro que es un poco más barato. Ahí ves que hay algo entre el precio y la venta por valor. El perfil del cliente que no cuadra, porque no es un cliente... El mochilero que se va de acampada no va a pagar un cinco estrellas. Hablando en otro servicio así. ¿Qué tip o cómo lo gestionaste tú o cómo fue tu caso? ¿Tú desde el principio tuviste claro que ibas a un cliente adecuado o ha ido evolucionando? ¿Cómo lo viviste? Sí, correcto. Mira, ha ido evolucionando. Es verdad. Que todo lo que es el proceso de vender por valor ha sido un proceso empresarial que ha durado años y también ha sido un proceso mental de llegar a tener esa confianza en tu producto, en llegar a tener esa confianza o esa convicción de que no todo el mundo compra siempre lo más barato. Ha sido un proceso largo. No te voy a... Por supuesto que no te voy a engañar y no te voy a decir, no, no. Desde el principio lo tuve claro y que iba a transmitir mi valor y que, por lo tanto, mis servicios iban a costar... No, en absoluto. Yo cuando empecé con mi negocio de formación en el año 2012... Bueno, pues ¿cómo empecé? Pues fue... Todo fue... Me tiré, salí al mercado ahí fuera y fue al azar. Yo me acuerdo que cuando terminé... Dejé de trabajar en mi último trabajo por cuenta ajena me ofrecieron... Bueno, yo ya sabía que podía ayudar a otras personas porque ya en mi último trabajo había formado a emprendedores, había asesorado a emprendedores y sabía que... Y lo había hecho bien y sabía que mis pasos tenían que ir por ahí. Lo que pasa es que yo no sabía muy bien qué cobrar. Entonces, el azar me hizo que me llamaran de... Pues, de un sitio, me dijeron que diera unas clases de atención al cliente, creo recordar. Fueron los primeros cursos y entonces el precio me lo marcaron ellos. Oye, Josué, te vamos a pagar 45 euros la hora. Para mí eso era... Claro, te han dado más de lo que tú ibas a pedir, ¿no? Claro, porque yo no sabía qué pedir. Entonces, pero me dijeron 45 euros la hora. Entonces, yo decía, bueno, si yo trabajando para otros cobraba 10 euros la hora y ahora me pagan 45, esto es algo alucinante. Es decir, ya empezabas a... Ahí es como que tu mente ya empieza a decir, guau, ¿cómo 45 euros por hora trabajada cuando yo trabajando para otros me han pagado 10 la hora? Entonces, algunos esquemas mentales empiezan a romperse, ¿no? Los esquemas... Esos esquemas mentales de que solamente puedes vender más o puedes tener clientes si eres barato, ¿no? Entonces... Pero bueno, yo empecé por ahí, ¿no? Entonces, poco a poco en ese proceso te vas dando cuenta de que conseguir un cliente cuesta, cuesta su tiempo, por lo tanto cuesta su dinero y que tienes que llegar a un equilibrio en el cual los clientes que van llegando y vas consiguiendo, van llegando, vas haciendo visitas, vas haciendo entrevistas comerciales, pasas presupuestos, unos te dicen que sí, otros que no, y al final pues tú tienes unos resultados al mes, una serie de ventas y te vas dando cuenta de que trabajando lo que trabajas, cobrando 45 euros la hora, no te llega. No es rentable. No te llega. Entonces, es cuando tú dices, con estos clientes yo tendría que subir un poco el precio para poder llegar a fin de mes, poder pagar mis gastos, la gasolina, el negocio, el todo, ¿no? Y poder vivir, ¿no? Entonces, es cuando dices, bueno, pues lo voy a subir un poquito y lo subes a, pues por ejemplo, 75. Te vas dando cuenta de que esos clientes no se van, de que sigues teniendo clientes, de que te siguen llamando y que te está bien. Entonces, tú sigues trabajando y bueno, sigues trabajando y de nuevo se te empiezan a derrumbar esos esquemas mentales que hemos tenido y que yo tenía y que decían que solamente podía vender más si era más barato. Entonces, todo esto, lo que te decía es que ha sido un proceso, ha sido un proceso en el cual, pues, la experiencia, el conocimiento sobre un tema concreto, pues hace que tú seas capaz de pedir más y sobre todo unos resultados. Cuando tú ves que tus clientes obtienen unos resultados, es lo que poco a poco también te empieza a llenar de confianza para tú decir, bueno, es que, pues voy a pedir, no sé, pues 100 euros por hora trabajada, ¿no? Lo que sea, ¿no? O cada uno en su servicio, lo que sea, ¿no? 100 euros. ¿Por qué? Pues porque si mis clientes hay, o si mis clientes aplican esto que yo enseño, entonces son capaces de... El beneficio mucho más. Llevarse mucho más beneficio del que me han pagado a mí por hacer esa formación. Entonces, te das cuenta de que todo encaja. Ellos ganan y, por supuesto, tú ganas. Entonces, todo eso ha sido el proceso. La gente puede preguntarse, oye, Josué, sí, pero es que, ¿cómo se hace? O hay una fórmula, yo hablo de una fórmula, una fórmula sencilla en Venta por Valor, que dice que, bueno, las personas son capaces de comprarte a ti si eres capaz de... Las personas son capaces de comprarte a ti si eres capaz de transmitir confianza, ¿no? ¿Y cómo se transmite la confianza? Si tú eres capaz de hacer que una persona confíe en ti, vas a ser capaz de hacer que esa persona te pague más sin necesidad de comprarte con otros. Vale, Josué, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Mira, y es lo que yo he hecho a lo largo de estos años. Paso número uno, transmitir valores, integridad, cómo eres, eso hace que conectes con las personas, hace que una persona te diga, es mi tipo o no es mi tipo, perfecto. Paso número dos, ser claro, transmitir claridad y transparencia siempre, no transmitir siempre lo bonito, lo bonito, lo bien que te ha ido, lo maravilloso que eres, sino transmitir aquellos momentos de dolor, es decir, mostrarte vulnerable de cara al público. En tercer lugar, dile a la gente en qué eres bueno, en qué eres bueno, cuál es tu especialidad, cuáles son tus puntos fuertes, por qué te tienen que elegir a ti. En cuarto lugar, muestra resultados. Y ese cóctel, esa combinación de cuatro elementos, hacen que una persona sea capaz de confiar en ti, por lo tanto, si una persona confía en ti, tú eres capaz de pedirle 100, cuando los otros piden 60 o 70 y que te elijan a ti. ¿Por qué? Porque conecta con la persona, eres claro y transparente, por lo tanto, confío en ti, me transmites que eres bueno en lo que haces y además has conseguido resultados para otras personas. Por lo tanto, al final eso hace una muy buena combinación que hace que una persona diga, wow, mira, es verdad que eres más caro, pero me quedo contigo. Sí, me parece muy bueno. Bueno, hay cosas que comentas que me parecen interesantes, ¿no? Es cómo eres, claridad, en qué eres bueno, que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿En qué somos buenos? Eso es también mucho de autoconocimiento, de reconocerse el éxito. Y tiene, todo esto también me lleva a una parte de, que creo que, te lo decía, a lo largo de tu trayectoria, creo que tú lo has ido consiguiendo, que es acotar, ¿no? Es decir, soy bueno en muchas cosas, pero en donde destaco más, en donde aporto más, en donde ayudo a más, en tal, es en esta parte, ¿no? Tú vas a... Eso es. te comentábamos de, tú ibas a la venta más en general, y dices, no, yo ahora en la formación, en la venta por valor, en el... O sea, puedo ayudarte con el sistema, puedo ayudarte con la estrategia, pero uno va acotando, ¿no? Sí. Y esa parte creo que también, no sé cómo, pero supongo que tú la sabes más, ¿no? Es cuando más acotas, especializas, o no sé si, no descartas lo otro, ¿no? Pero pones el acento, por así decirlo, en una parte, también ayuda eso, o es... Sí. O no es indispensable, o para vender por valor, no es tan importante. Eso es uno de los errores que yo cometí, a ver, y yo la teoría me la sabía, he leído miles de libros de marketing, de ventas, la teoría me la sabía en el año 2012, la teoría, la teoría basada en miles de casos prácticos, dice, dice que tienes que especializarte en un concepto, en un segmento de cliente, en un beneficio concreto que tú aportas a tu cliente final, especializarte. ¿Por qué? Porque el cliente, las personas, queremos tratar siempre con el especialista, no queremos tratar con el generalista. Cuando nosotros queremos, cuando nosotros queremos, pues, ¿qué te diría yo? Por ejemplo, a ver, quiero, no lo sé, un seguro, un seguro de hogar, no me voy al centro comercial donde venden ropa, no, me voy a una empresa especializada en seguros, sí que en el centro comercial venden seguros también, pero las personas, cuando yo busco un seguro de hogar, yo me voy a un sitio donde sé que tienen seguros de hogar. Cuando, es decir, nos gusta... A ver, y hago una paréntesis para eso, yo me acuerdo que estando en Argentina de fastidiar los meñiscos cuando el fútbol, y claro, para mí el fútbol me encanta, y me decían, olvídate, no vas a poder jugar nunca más al fútbol, y me acuerdo que uno de una tienda al lado del negocio de mis padres me dice, te voy a llevar al doctor que opera a los profesionales de baloncesto de nuestra ciudad. Y era como, guau, si este no... Si este me dice que no, es que no, pero esta es la opción, ¿no? Y dice, no, no, olvídate tú, refuerza masa muscular, intenta esto, intenta esto, y al final volví a jugar, aunque sea de barrio, ¿no? Pero es, no quería ir a uno más, o sea, para mí era toda mi ilusión, era mi juventud, era el volver, el fútbol era mucho más que un deporte, ¿no? Y entonces dices, cuando vas al especialista y al mega especialista, dices, ahora estoy tranquilo. Y eso es un poco también lo que tú hablas de confianza, ¿no? Sí, 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 y claro, la gente queremos tratar con los especialistas porque sabemos que son, que nos pueden ayudar porque son buenos en un tema muy, muy concreto. Entonces, aunque la teoría, lo que estaba comentando es que, aunque la teoría me la sabía y todos los gurús de marketing dicen que tienes que especializarte en un concepto, en un tipo de cliente o en un beneficio concreto, cuando yo empecé a trabajar, yo recuerdo que comunicaba en redes sociales, pues que tenía clientes de todo tipo, emprendedores, daba cursos a emprendedores, daba cursos a instituciones públicas, ayuntamientos, empresa privada, grandes, medianas, pequeñas, y bueno, y está bien. Una pregunta ahí, ¿eso venía por la desesperación de querer vender a todos? Sí, sí. ¿O es por la falta de valor del miedo a si me especializo o pierdo venta? ¿A qué te llevaba internamente a no hacer caso a la teoría? Al principio, porque necesitas dinero, es decir, necesitas sobrevivir, entonces, pero sí que lo podía haber hecho mejor. ¿Y cómo lo podía haber hecho? Pues bueno, yo podría haber aceptado todo tipo de trabajos, pero no comunicarlo. Y al final, comunicar lo que haces, comunicar o comunicar de manera enfocada en un único tema. Es decir, al final, yo hacía cursos para emprendedores y dentro de cursos emprendedores recuerdo que hacía cursos de innovación, de creatividad, atención al cliente, hice cursos de búsqueda activa de empleo, pero es decir, daba un montón de cosas, ¿no? En el año 2012, 2013, 2014, y eso me ayudó, o me, eso me ayudaba, bueno, me ayudaba a corto plazo porque conseguía clientes, conseguía dinero, entonces, bueno, conseguía sobrevivir. Lo que pasa que lo que provocaba en la gente, y esto creo que lo cuento también en alguna parte del libro, es que la gente me decía, oye, José, pero tú realmente ¿a qué te dedicas? Sí, sí, que haces muchas cosas, pero ¿a qué te dedicas? Claro, y eso es un problema porque evita que tú puedas ir a una persona y decirle, mira, yo es que cobro esto, y esto es más que, mucho más que la competencia directa, ¿por qué? Porque eso no lo puedes hacer, no puedes vender tu valor, ¿por qué? Porque tú eres un generalista que haces un montón de cosas para un montón de clientes, y entonces, eso no, 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 no te ayuda a conseguir ese objetivo de vender por valor. A lo largo del tiempo, yo me di cuenta, dije, bueno, conforme vas teniendo clientes, te empiezas a dar cuenta en qué eres, tú mismo te empiezas a dar cuenta en qué eres. ¿Y qué te hizo hacer ese click mental? Porque uno lo va, como digo, lo va ronroneando, ¿no? Sí, llega un momento, ese click te lo hace él, consigues, te das cuenta de que algunas personas que son clientes tuyos consiguen unos resultados extraordinarios con algunas cosas que tú les enseñas, y luego tú dices, ostras, pues, claro, si tú enseñas esto y la gente consigue resultados extraordinarios, porque son capaces de duplicar sus precios o cerrar un 30% más, dices, ostras, igual yo es que soy muy bueno en esto y lo hago muy bien. Entonces tú dices, no, no, me voy a especializar aquí, ¿no? Entonces, en este campo donde yo creo que soy mejor. Entonces, llegó un momento en que al final dije, mira, no voy a comunicar nada de, ni siquiera, ni lo voy a comunicar ni tampoco lo voy a hacer cursos de atención al cliente o de cursos de atención al cliente a lo mejor sí, porque está dentro de la venta y tal, pero a lo mejor cursos de búsqueda de empleo, de innovación y ese tipo de cosas y llegó un momento en que dije, mira, ¿en qué soy yo bueno? Mira, yo soy bueno ayudando a otros en vender y yo voy a elegir un cliente que es un director comercial porque ese director comercial tiene un equipo de trabajo a su cargo y estas personas necesitan siempre vender más y entonces eliminé en mi blog todo lo que hacía referencia a otros temas, me centré en lo que es ayudar a las personas a vender más y con el foco fue cuando realmente mi negocio empezó a ir de bien a muy bien, ¿no? Empezó a llamarme la gente. Me gusta mucho el ejemplo este que pones porque hay una cosa en coaching que trabajamos que es ¿qué tienes que soltar para poder avanzar, ¿no? Y tú has soltado curso, tú has soltado un determinado tipo de cliente, aunque por dentro uno tiene el reto y la necesidad de conseguir ingresos, pero es decir, me tengo que permitir soltar algunas cosas, aguantar X tiempo, asumir X riesgo si quiero ir a venta por valor. Correcto, eso es así. Es duro, ¿eh? No es sencillo. No es sencillo. Ay, José, pues eso tú es muy fácil. No, no es fácil porque tienes clientes, estás haciendo cosas, pero al final es que te puedo asegurar que al final todo te va mejor. Mira, yo tengo un ejemplo de un, de, bueno, pues una persona que conozco que es psicóloga, yo le dije, yo le asesoré cuando empezó en su carrera de psicóloga hace 16 años, 17, y le dije, mira, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti? ¿Con quién te gusta tratar? Mira, a mí, me dijo esa persona, lo que más me gusta son los adolescentes. Digo, pues ya está. ¿Qué adolescente? Poco, 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 adolescente. ¿Te puedo asegurar? Es decir, ¿tratas a mayores? No, ¿tratas fobias? Que luego te viene adolescente, que tengo a mi madre que le ha hablado y quiere hacerlo contigo. Podría ser. Si te interesa y ella quiere, pero no lo va a poner en la web. Pero a día de hoy, consulta consulta llena, llena. Aparte de que, bueno, luego la persona tiene que ser buena, de boca a boca, todo esto, pero el foco es fundamental para que una persona diga, a ver, yo tengo un problema concreto, ¿quién me lo puede resolver? Pues, al final, tú ves el internet, tú ves el mercado y tú te das cuenta que hay una persona que es especialista o en un problema concreto, un tipo de cliente concreto y dices, pues, esta es. Esta es mi persona, ¿no? A mí me parece también esta parte de valor, sí, con el ejemplo que he ponido me gusta, porque hay dos vertientes, ¿no? Es decir, vale, si yo vendo productividad o ahorro de tiempo, es como algo muy tangible, el cliente lo mide rápido, pero cuando vendo masajes, cuando vendo psicología, cuando vendo vacaciones, no es antes facturaba seis, ahora factura nueve, o antes tardaba nueve y ahora tardas tres, y creo que igual, aunque esté en lo otro, en lo tangible, en la venta, se puede ver también la parte numérica, yo creo que hay un trasfondo emocional, ¿no? de esa venta por valor y cómo escarbar, o sea, que cuando tú trabajas con la gente o qué aconsejas al que tiene que dar el paso a la venta por valor, o sea, cuando hablamos de transmite el beneficio, claro, uno puede decir, bueno, sí, ha facturado de seis a nueve o se ha ido con menos dolor de espalda, no te digo la solución, pero ¿qué le podemos dar de tips para que reflexione en lo que, cuando hablamos de tus conceptos, el que quiera más que basa el libro, pero que, cuando hablamos de venta por valor, ¿qué significa, ese trasfondo? Porque, sí, yo si tuviera que, bueno, si tuviera, cuando hago sesiones de mentoría y al final estos temas salen, ¿no? Y la gente me pregunta, oye, ¿qué puedo hacer para vender el valor, ¿no? Y hago mentoría, porque de vez en cuando trabajo con alguna cámara de comercio y me tengo que sentar con los empresarios que se apuntan a ese curso concreto y tengo cliente o bien personas de todo tipo de negocios y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Pues mira, en primer lugar, tienes que definir a quién te vas a dirigir, tienes que definir muy bien tu segmento de cliente y esto es fundamental, ¿por qué? Porque hay personas que van a valorar mucho más tu trabajo que otras, entonces tú tienes que ir a por las personas que son capaces de valorar más tu trabajo, por ejemplo, si tú haces masajes, pues entonces es verdad que tú lo puedes, y esto es un error habitual, oye, ¿a quién te diriges? A todo el mundo, cualquier persona puede ser que le duela la espalda, cualquier persona que le duela la espalda, vale, perfecto, vale, eso es como si no hicieras nada, pero bueno, al final tú tienes que decir, mira, no, yo me voy a dirigir a personas de más de 60 años que han tenido cierta enfermedad y que no se pueden casi ni levantar del sillón para pasear, entonces tú te especializas en un segmento de clientes. Eso es el primer paso fundamental, ¿por qué? Porque esas personas que no se pueden levantar para ver la luz del sol o dar un paseo por el parque o lo que sea, esas personas iguales son capaces de pagar un poquito más que otras personas que, bueno, que tienen un dolor de vez en cuando porque trabajo mucho delante del ordenador en la oficina, pero bueno, no es algo que me impida salir, a veces tengo dolor, pero bueno, voy tirando. Pero hay personas que tienen problemas serios, han tenido cierta enfermedad o han tenido cierto... y esas personas sí que quieren recuperarse, quieren volver a ver la luz del sol o salir a caminar sobre el césped o lo que sea, entonces tú eliges ese segmento de clientes. Cuando lo tienes, te especializas en algo, cuando tienes ese segmento de clientes, entonces eliges un concepto concreto, ¿qué vendes? ¿qué única cosa vas a vender tú? Entonces eliges un concepto. Elegir un concepto es algo, una herramienta muy poderosa del marketing que nos ayuda a diferenciarnos de la competencia. Oye, pues yo, el concepto es, yo qué sé, el tuyo, el que elijas. Vuelve a caminar o vuelve a caminar disfrutando de la orilla del mar, por ejemplo. Y lo que hacen los medicamentos que dicen disfruta de los nietos, ¿no? Efectivamente, ese es el concepto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí comunicas lo que tú haces, a quién ayudas y cómo les ayudas de una manera concreta y siempre manteniendo el foco en esas personas y para que el mensaje cale. Para que el mensaje sea diferente al resto de, hemos puesto el ejemplo del masajista, pero bueno, a que sea diferente a diferenciarme con respecto al resto que están ahí fuera. Hoy en día tenemos competencia de todos los sectores, hay muchísima competencia y necesitamos elegir a ese público concreto con ese concepto concreto, el nicho y mantener el foco en la comunicación. Eso es, eso es, el tip más importante que es difícil, ¿eh? No, no, está lo mental y ahí también me gustaría, yo trabajo más la parte mental y el sabotaje, ¿no? El autosabotaje que tiene la gente y un poco te decía también antes de grabar de miedo al éxito que no quiere decir que no quieres tener éxito, sino es decir, oye, que te vaya bien supone muchos cambios internos, muchos, permitirte soltar muchas cosas, permitirte explorar nuevos caminos y cuando uno explora hay veces que no sale a la primera todo y llegar al camino a tener una empresa ya muy exitosa en cuanto a que sea estable y hagas lo que te gusta, ¿no? O sea, en cierta manera que puedas vivir de ello, conlleva un crecimiento interior muy potente y hay veces que uno se quiere proteger tanto de no cagarla, por así decirlo, de no quedar mal con determinadas personas familiares que tienen la lupa puesta en tu negocio, en ti, porque eres el raro de la familia, en lo que sea, que incluso cuesta, no es lo que tú decías, no es la parte estratégica de lo que sé que hay que hacer, sino es permitirle hacerlo, mantenerlo y alimentarlo, ¿no? A ti eso, ¿cómo lo has vivido? O sea, ¿tú notaste como una resistencia o ya tenías una frustración, rabia, llámate como quieras que digas, he dado un golpe en la mesa, te salió solo, ¿cómo lo viviste tú? El cambio de soy genérico, oye, Josué, ¿qué haces? Y llevo dos años publicando cosas y nadie sabe lo que hago, a ese cambio, ¿cómo lo viviste? Pero sobre todo eso, ¿de dónde tiraste para conseguirlo? por dentro, porque lo externo ya lo tenías, ya te estabas dando cuenta y ya, no solo tenías la parte de, ¿sabías lo que había que hacer por lo que habías leído? ¿Sabías lo que había que hacer porque los resultados que estabas obteniendo con lo que estabas haciendo te estaban demostrando de que no ibas en el camino adecuado o el mejor camino? Pero luego tienes que hacer el click y decir, vale, ahora me exploro el otro camino. Sí. ¿Qué fue lo mental? ¿Cómo te lo avisaste tú para decir, me tengo que proyectar de esta manera para poder salir? Yo creo que las personas no nos ponemos manos a la obra hasta que no nos vemos en un callejón sin salida. Yo me vi en un callejón sin salida en el año 2013, noviembre 2013, abro la banca online y me encuentro que tenía menos 4,5 euros. Y claro, en ese momento con menos 4,5 euros, claro, no es que has trocado fondo económicamente, es que estás ya bajo tierra porque estás en números negativos. Entonces, en ese momento fue cuando dije, mira, Josué, no puede ser. Llevas desde el 2012 con tu negocio y el resultado es que tienes menos 4,5 euros en tu cuenta bancaria. No puede ser. ¿Llegaste a llorar de la frustración del trabajo? O sea, eres de los empresarios que lo has sufrido la frustración. he llegado a llorar varias veces y he llegado a no dormir varias veces pensando qué voy a hacer para pagar la hipoteca este mes. Lo fácil era rendirse lo fácil era y te matizo aquí porque para mí uno puede decir lo fácil es rendirse pero cuando uno hace lo que le apasiona es imposible rendirse. O sea, como... Sí, lo fácil es rendirse y yo recuerdo que hubo un momento en que me rendí y te lo voy a contar cuál fue. Yo me rendí 2013, dije no puede ser tenemos que cambiar algo ahí hice un ejercicio de humildad y dije Josué igual no lo sabes todo tienes que aprender empezar a aprender igual no eres tan bueno como te crees igual no eres tan bueno igual no eres tan bueno pero igual Josué te falta yo me dije esto igual Josué te falta algo de conocimiento algo de conocimiento entonces ahí fue cuando empecé a formarme en embudos de venta marketing digital este tipo de cosas 2013 es decir haces un ejercicio de humildad te das cuenta de que no lo sabes todo y y hay algo un acierto fue que me alimenté de la formación es decir si tú quieres conseguir resultados otro tipo de resultados lo que tienes que hacer es no solamente empezar a cambiar y hacer cosas diferentes sino que para cambiar y hacer cosas diferentes necesitas nuevos conocimientos conceptos herramientas que están en los libros en cursos y que te permiten hacer algo diferente entonces ahí empecé a hacer cosas ahí empecé a cambiar empecé a hacer cursos online empecé a subir mis vídeos a plataformas de videocursos empecé a hacer embudos de venta a principios de 2014 todo empezó a mejorar a partir de ese momento y llegó un momento no solamente eso en el año 2015 un año después dije me rindo me rindo tiro la toalla y lo voy a dejar y te cuento lo que pasó fue por marzo por ahí más o menos 2015 dije lo dejo porque porque si es verdad que voy mejor pero esto no es la vida que yo esperaba como como emprendedor yo esperaba tener mucho más dinero es decir no estar siempre mirando la cuenta bancaria o poderme ir de vacaciones donde quisiera sin ver el dinero que tengo poder comprarme lo que quisiera eso es lo que yo quería pero no lo estaba consiguiendo entonces en 2015 dije lo dejo me metí volví a llamar a mi antiguo preparador de oposiciones yo oposité en 2008 para profesor de matemáticas y aprobé pero nunca luego me llamaron pero no fui no me interesó y en 2015 dije voy a a llamar al profesor de oposiciones porque voy a prepararme a las oposiciones voy a ser funcionario y voy a tener un sueldo para toda la vida y un trabajo para toda la vida entonces y eso es lo que me va a dar la seguridad una historia y eso es lo que me va a dar la seguridad y entonces me lo llamé me metí en un grupo de whatsapp y en el grupo de whatsapp yo me la gente hablaba y la gente pues la conversación era del tipo este año en Murcia solo han salido 15 plazas serán cabrones cada vez hacen o sacan menos plazas y tal en Castilla-La Mancha este año no sé cuántas plazas menos esto no va bien tal no sé qué y al final era un clima de crispación y yo miraba el whatsapp y yo pensé oye Josué pero tú realmente tú te ves 30 años que te quedan o 40 años que te quedan de vida laboral trabajando siempre en el mismo lugar haciendo siempre las mismas cosas y dije no esto no puede ser yo me salí del curso me salí del grupo del whatsapp y dije mira Josué lo que tienes que hacer es hacer cosas realmente dar un golpe ese golpe en la mesa ese volver a despertar tienes que hacer algo que no hayas hecho hasta la fecha que realmente te cause un impacto importante en tu negocio y fue ahí en el 2015 cuando en ese momento cuando empecé a escribir Vendedor Ninja y entonces eso fue 2015 lo publiqué en diciembre de 2015 una semana después fue número en ventas en libros de empresa y 10 días después me llamó una persona me pidió un presupuesto le pasé un presupuesto de 4 horas a 190 euros la hora me llamó a los 4 días y me dijo Josué no puede ser eres muy barato doblas el precio y me vuelves a enviar el presupuesto y a partir de ese momento todo cambió y esa la persistencia el coraje el escucharte sí y esa y esa fue y esa fue la historia persistencia hacer cosas diferentes formarnos continuamente porque las personas hoy en día no nos formamos es decir estamos en el mismo negocio haciendo las mismas cosas durante años y años el mundo cambia la sociedad cambia y tú sigues conociendo las mismas cosas no abres un libro en tu vida no aprendes de nuevas tendencias de nuevas maneras de hacer lo que sea ya no solo tu producto tus servicios sino los procesos el marketing las relaciones con la gente no aprendes entonces como no aprendemos ni le damos al cerebro pues materia prima el cerebro no puede idear nuevas ideas no puede idear cosas diferentes que te ayuden a evolucionar en el día a día entonces bueno pues ese fue un poquito muy buena esa fue la historia realmente y sobre todo hay dos pilares aliméntate de información nueva y luego a la manera en la que puedas tienes que experimentar o sea es la diferencia entre conocimiento y sabiduría el conocimiento transformado en acción se convierte en sabiduría de lo que vas aprendiendo de lo que te va saliendo de lo que no te va saliendo y si porque está el otro extremo de cada vez que tengo que dar un paso aprendo diez libros pero luego cuando quiero acordarme me doy cuenta de que no tengo que aprender dos más porque en lo que he tardado en dar el paso y nunca das el paso entonces esa parte de vale tú has dicho yo tengo una idea tengo que cambiar tengo que especializarme tengo que tal si es la idea pero hay que hacerlo o dices bueno y hay que hacer un libro cuando tú estabas venías de un huracán interior que tenía los números rojos y dices no y además voy a escribir un libro y has tenido la disciplina y hay que hacerlo hay que hacerlo confío mucho en eso en el poder de la acción que no es solo acción que hay que sumarle de formación y conocimiento pero que creo que son es como una pareja que tiene que caminar junto o sea formación y acción es lo que te te ayuda a vivirlo de verdad yo creo que es la propia vida es así me encanta la historia no sé si quieres contar algún caso de éxito de esto que represente un poco lo que tú das orientado al nicho que tú tienes que has dicho director comercial director de equipo alguna historia que refleje lo que tú haces de cómo le has ayudado para que para que quede bueno completito todo casos casos de éxito yo he tenido muchos pues bueno personas que que venden productos productos de limpieza pero se puede vender por valor productos de limpieza por ejemplo un comodite pues sí es decir hay muchas veces vendemos cosas que sí que el lápiz lo puedes comprar aquí y al otro el otro lo tiene igual lo que pasa es que tú como persona o como empresa estás dando una serie de valor que no estás comunicando entonces yo recuerdo el primer cliente que dije wow esto es este es el concepto de venta por valor esto es donde yo tengo que enfocar conseguí aumentar los cierres un 30% fue mi primer caso de éxito y lo que me ayudó luego a decir oye mira un antiguo cliente mío ha conseguido vender un 30% más productos de limpieza solamente por comunicar mejor lo que lo que lo que él hace sin tener que cambiar nada en su negocio entre otras cosas porque no era su negocio trabaja es comercial trabajando para para una empresa entonces bueno casos de éxito hay muchísimos pero bueno no sé bueno la historia que tú que tú veas que refleje un poco todo lo que hemos hablado si tienes alguien que además hizo ese cambio de mentalidad de muchas veces una persona que me contrata ya viene casi con la mentalidad cambiada porque suelen ser personas que han leído algunos de mis libros en mis libros hay pues sí hay estrategia pero también hay una parte hay parte de mentalidad y están como convencidos de que de que lo pueden conseguir y eso de lo que pueden conseguir de que pueden hacer ese 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 cambio en su negocio aumentando incluso sus precios comunicando mejor lo que lo que hacen o lo que venden y eso ya es ya te diría que es una garantía de éxito al 90% cuando tú te lo crees es es muy fácil o es muy difícil el el no tener resultados porque cuando uno tiene confianza en sí mismo y sabe que lo puede conseguir y eso para mí es la la parte fundamental y personas y a ver y yo siempre pongo este ejemplo hay dos personas leen mi libro y porque uno consigue resultados y otros no y pues se han leído lo mismo pues porque uno se lo ha creído lo ha visto posible ese es el poder de la mentalidad lo ha visto posible ha visto que había posibilidades el otro ha dicho guau tonterías no se puede guau es muy complicado y entonces lee el libro y lo vuelve a dejar en la estantería y ya está y ahí no hay acción y por lo tanto no hay resultado entonces yo siempre también pienso lo siguiente mi negocio yo creo que es bastante sencillo hacer que la gente consiga resultados porque cuando tú haces algo por poco que sea que no has hecho hasta la fecha por poco que sea si yo consigo motivarte para que tú hagas un pequeño cambio por pequeño que sea en el cual tú te sientes cómodo y lo haces es muy difícil no tener algún tipo de resultados sea mejor menor o mayor pero algún tipo de resultado yo por eso siempre digo que es fácil conseguir que la gente consiga algún tipo de resultados si los motivas para hacer algún cambio algún cambio pero bueno casos de éxito que me estabas comentando bueno pues desde ese pues un montón una vez un chico me mandó la cuenta de resultados digo no hace falta solamente escribí una reseña en linkedin pero me mandó la cuenta de resultados porque había duplicado su facturación además el daño de la pandemia ¿a qué se dedicaba? a la venta de tóneres y fotocopiadoras que es decir que está trichado también sí es que a ver fijaros que o fíjate que que no es no estamos hablando de vender iphones estamos hablando de vender productos normales sí pero un pequeño cambio puede marcar la diferencia pero el enfoque el enfoque de todo es es y tal sí entonces es un gusto tenerte hemos puesto este podcast creo que vas a tener que cobrarlo porque bueno pero a mí a la gente un poco también preguntarte pues eso los servicios que estás ofreciendo la gente que esté escuchando qué tipo de gente puede trabajar contigo y dónde te encuentran ¿no? bueno pues encontrarme hacer una búsqueda en Google y poner con su ADM encontrar en diferentes redes sociales también de la página web vender.ninja y bueno en cuanto a los servicios los servicios que estoy ofreciendo únicamente ahora es servicios a empresas equipos comerciales que venden un producto o un servicio que que son son más caros que la competencia esos son el tipo de empresas que me suelen contratar empresas que venden producto o servicio siendo más caros que la competencia pero que ellos saben que que tienen un valor y que quieren que hay una manera de transmitirlo pero no encuentran la fórmula ahí les ayudo ahí les ayudo yo era súper claro y solo eso es por lo que decíamos antes muchos servicios muchos productos no solamente uno ese tipo de formación en ayudar a las personas a empresas a vender su su valor y tomar estos 30 segundos últimos como ejemplo de elevator pitch cuando te preguntan en la ascensora ¿qué te dedicas? tomar el ejemplo de José Gadea y dices vale me queda claro lo necesito lo necesito y nada es un gusto valenciano ¿no? ¿por dónde estás? ¿dónde paras? tú yo sé que vives en Valencia pero no sé si eres valenciano yo soy de un pueblo que se llama Petrer y está en la provincia de Alicante ah de Alicantino muy bien pues ha sido un gusto hablar contigo no te robo más conocimiento vendedor ninja venta por valor dos libros que son pilares y nos animamos a que lo lean que aparte lo bueno que son divertidos yo me he reído mucho está muy humanizado tiene mucho decencia personal y lo recomiendo yo lo recomiendo a la gente que conozco y obviamente a la audiencia y agradecerte el tiempo el valor la frescura con la que compartes tus historias que eso creo que conecta mucho con la gente y es lo que a mí me gusta sobre todo en ventas que es tan difícil de que la gente se humanice yo tengo los tres sencillos pasos si nadie los conoce te lo doy gratis y lo que hablamos es hay que hacer un cambio de mentalidad que no es fácil hay que explorar hay que hacer cambios internos hay que anichar y la teoría es una cosa la realidad es otra y animamos a aquellas personas que todo este conocimiento lo apliquen y que si necesitan tu ayuda que te contacte que te busquen por Linkedin por las redes sociales que es un gusto muy bien genial bueno Diego muchas gracias a ti por llamarme para mí ha sido un placer y viene bien recordar este tipo de cosas porque muchas veces si hacía tiempo que no contaba la anécdota esta del whatsapp de cuando me metí en el grupo del whatsapp y está bien recordar de vez en cuando de dónde vienes y qué ha pasado para mí ha sido muy muy interesante volver a recordar esos momentos y yo creo que uno al final más allá del salario económico tiene ese salario emocional y tienes ese latir que te dice para que tú te vayas a dormir feliz tienes que aportar esto a la gente mientras no lo aportes no me pidas no me pidas ser feliz es como si el corazón te dice es que me estás pidiendo ser feliz cuando estás renunciando a tu sueño es que no no cuadra sabes no cuadra es como entrar a una verdulería y pedir un chuletón estás en el sitio equivocado entonces hay veces que como que el cuerpo las emociones el corazón nos habla y dices espera espera y yo he cambiado yo venía del mundo de la arquitectura del interiorismo me gustó mucho tiempo yo en un momento estaba pagado y dije qué quiero para ser feliz ahora buscaré la manera de ganarle dinero pero qué quiero para ser feliz y esas empresas esa gente que hace lo que le apasiona que aporta valor porque siente que le gusta lo que hace si encuentra estas pequeñas técnicas este pequeño ganillo es que el chute de felicidad es que es impagable no tiene precio es que no tiene precio entonces está bien ahí la inversión en conocimiento la inversión en que alguien te ayude a dar esos pasos porque te juegas tu felicidad o sea es que yo a la gente le digo me acuerdo que hablaba con una chica que estaba descargando camiones y me decía es que ahora me he acomodado y digo es que en realidad tú te estás esforzando más en descargar camiones que en ser feliz y se quedó con los ojos así como hostia vaya baldazo de agua fría que me acabas de tirar digo no pero yo no te quiero criticar yo quiero saber si es verdad que si o sea y me dijo es verdad y se va a empezar a cambiar esto o sea cada uno desde la fase pero al final es poner el foco en qué quiero hacer para ser feliz y qué conocimientos tengo que ir incorporando y actitudes y demás totalmente yo creo que además los tiempos que hemos que hemos vivido la pandemia y todo esto yo creo que nos han abierto mucho más los ojos nos han ayudado a ser mucho más conscientes y a darnos cuenta de que de que no importa tanto el negocio no importa tanto ganar más o menos lo que importa es vivir bien porque vivir feliz vivir feliz vivir y estar a gusto con lo mismo y conectar estar conectado con el entorno porque mañana a lo mejor no estamos aquí entonces hemos vivido un tiempo habremos vivido un tiempo en el que bueno habrá sido como una vida perdida entonces yo creo que es importante lo que dices que tenemos que que sí tenemos que tener negocios prósperos pero sobre todo no olvidarnos de vivir y de ser felices de conectar con la gente de vivir el momento de que sí ganar dinero está bien pero tampoco es tan no debe ser nuestra prioridad absoluta por encima de todo yo creo que hay que encontrar ese equilibrio que cada vez más yo creo que las personas necesitamos yo creo que hemos pasado de tener el dinero como un fin a tener el dinero como un medio como un medio correcto entonces cuando tú dices vale es el medio para ser feliz pero pero para porque puedo invertir en lo que me gusta porque puedo dedicarle tiempo a mi familia porque puedo o sea el para qué que hablamos mucho en coaching es para qué lo quieres el dinero es que si solo lo quieres para fardar y para presumir estás que estás ocultando ahí no o sea esa parte de tuya pero cuando es no pues con más dinero voy a poder ayudar a más gente voy a poderlos ayudarlo mejor voy a poder delegar más tareas voy a poder hacer toda la ayuda y la felicidad crece no solo por lo que tienes sino por lo que aportas es como wow aquí hay chicha aquí esta persona aprieta el acelerador o sea yo digo acelerar o dirigir el coche hacia un destino que no te gusta en circunstancia hay que hacerlo porque a veces las circunstancias son las que son pero cuando puedes coger el volante dirige dirige el rumbo y hay veces que muchas personas yo lo veo eligen el camino más largo pero más feliz y eso también es muy bonito y de alto reconocimiento entonces tú lo has hecho o sea ya tenía las oposiciones en la puerta de tu casa y dicho no no el camino más largo vuelvo a formarme vuelvo a lanzar vuelvo porque hay un despertar ahí dentro que lo que hablamos no tiene precio y al final y al final compensa es decir a mí sí yo a ver yo a ver yo la vida que tengo ahora no me lo hubiera podido imaginar de hecho no la tendría si yo fuera profesor de escuela pero bueno todo depende de esa del camino más largo a lo mejor el camino es verdad era el camino más largo era el camino más difícil pero era el camino que a mí me hacía feliz y yo creo que al final que al final el resultado porque creo que hay también algún estudio que esto mismo se ha medido y se ha demostrado que hay personas que querían ser millonarios o elegían un trabajo porque perseguían el dinero y había otro grupo de personas estudiando un grupo de personas que simplemente elegían un trabajo por vocación porque les hacían y al final de los años esas personas que habían elegido tenían mucho más dinero que aquellas que solamente querían el dinero entonces yo creo que esa es un poquito la clave el hacer las cosas pero hacerlas bien y hacerlas porque te gusten y al final vas a vivir es verdad que hay que pasar por el desierto hay una travesía del desierto hay que pasarla pero como yo siempre digo que todo pasa lo bueno y lo malo tanto lo bueno como lo malo todo va a pasar todo pasa entonces cuando pasa eso es cuando recogen los los frutos y entonces es cuando dices wow mereció la pena pues genial desde aquí muchísimas gracias animamos a la audiencia a que comuniquen su valor que cuenten historias con lo que ha conseguido el cliente como las que hemos escuchado que compartan no solo el beneficio inmediato sino en cómo se replica ese beneficio lo que tú hablas en los libros pero el beneficio del beneficio y que vayan profundizando que se formen que tenemos una vida que podemos trabajar en nuestra felicidad y hay que sumar y hay que comprometerse tener coraje tener valor tener disciplina pasar a la acción y lo que sembremos en nuestra cabeza y en nuestro corazón es lo que vamos a proyectar fuera así que os animamos a escuchar este episodio muchas veces que os va a servir de alimento de abono para poder crecer yo soy muchísimas muchísimas gracias gracias a ti por la invitación Diego un abrazo hasta pronto adiós hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo